A lo largo de seis décadas, el Cine Club de la Universidad de Guanajuato se ha consolidado como un significativo espacio para la difusión de lo mejor del séptimo arte en nuestro estado, entre la comunidad universitaria y la sociedad en general. El 4 de octubre de 1958 fue la primera vez que el Cine Club de la Universidad de Guanajuato inició formalmente sus actividades con la proyección de la película El Gran Vals, a las 6.30 en el Auditorio General, con un costo de dos pesos para el público en general y uno para estudiantes y maestros. Gracias al Cine Club de la Universidad de Guanajuato ha sido posible presentar películas de consolidados directores como Luis Buñuel, Igmar Bergman, Andrei Arsenievich, Tarkovsky, Pierre Paolo, por mencionar algunos. Felicidades por estos 60 años Cine Club.